como está mi amigo mi canal worldgamer wr soy luis pr y nada miente suscríbes en delen la comente y quiero decirle que creo que ya yo tengo los dos ganadores así que solamente ten pendiente que yo mismo los voy a nombrar totalmente espero mi compañero mi amigo el otro youtuber que para hablar sobre eso y como vamos a entregar los premios como otra vez y nada y subirlo al canal para para que vean todo eso pero antes de eso tendría que buscar la persona que hayan ganado a la persona que hayan ganado y darle el premio y después de que darle premio pues entonces subirlo al canal así que primero que hemos que investigar donde donde está esa persona no sabía que estaba esperando que se acabara para atacarnos esto es lo mismo que hacen todo el mundo todo el mundo hace esto mira que fácil hacer eso lo mismo que hace todo el mundo es fácil tío a mí no me gusta estar atacando así con una pistola que eso no demuestra nada eso demuestra cobardía porque todo el mundo puede hacer eso y se cree que es estrategia también te he escuchado también como mis vídeos que a veces también hablo mucho malo mi gente y supone que no haga eso es que no todo el mundo la acción la la acción la acción es igual así que así que va a subirte tío a ver si te paralizo para que te den papilla no 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 por mi madre yo de donde estará ese metido en serio tío vas a estar todo el día así brincando tío brincando para ver si coge tío no seas tonto yo puedo hacer lo mismo todo el día esperando la habilidad no seas tonto tío y enviarme a la novia en tu juego ese de que yo tenga que usar la habilidad y después venga uno de estos a querer viriarme tío pero ya te mataron para que siga ahí con ese viejito de la habilidad solamente ayude a este al mendel para que se saliera rápido de la línea a robar, porque si dos lo coge entre más lo coja más rápido eso cambia ahora prácticamente estamos en su terreno yo voy a ayudar al vender a poder esta baliza taqueta ahora chotra salte salte que este mongolo va a querer ir a infundir a proteger a este ahora le dejo, tengo tiempo para esconderme el puro iba a bajar, la veo error será verdad, será verdad hola te estoy enviando tío, te estoy enviando no lo vamos a ver 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 nada miente, espero que les haya gustado el video cualquier cosa suscríbesse, lo voy a dejar ahí para poder ver este video que me da un poquito de plata vamos a moverlo, vamos a moverlo yo creo que no es tanto tiempo bueno nada, asi que nada miente es un chodo que voy a a nombrar los ganadores y cosas asi ya hoy espero nombrar se supone que sea hoy y nada miente estén pendientes como quieran comente, vean los videos denle like y nada miente me dicen como les gustó este video si les gustó o no y nada fue algo super rápido y no se la cuestión es que nada miente hago un sigo de pie que si me gano el arre verde hago ese torneo de 50 y 50 para que haya dos ganadores y puedan comprar lo que quieran oro y seguir subiendo sus cosas y cosas asi asi que nada miente nos vemos en el proximo video cualquier cosa que ustedes saben siganme y también apoyo y yo los apoyo a ustedes y nada nos vemos en el proximo video chicos gracias